...creyente de la Virgen, y en el preludio del combate, el día anterior, en la víspera, se acerca, conocedor de su situación, digamos, de inferioridad numérica y logística con respecto al ejército español, y le pide literalmente a la Virgen un milagro. A lo largo de la batalla, al día siguiente, ese milagro se da. Bueno, muy bien, eso vamos a tener, por supuesto, normalmente lo hacemos en el último bloque del día, hoy viernes es ese día, Día de Historia, con el doctor Julio Ferro. Están también nuestros dos compañeros en su casa, Pepe Víguez y Néstor Buscemi. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo amanecieron? Hace calor afuera, les aviso. Está bravo, está bravo, sí, 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 se nota ya la alta temperatura. Bueno, quiero decir que, según están viniendo informaciones de, digamos, de Buenos Aires y de los centros de decisión, es probable que haya un verano con muchas complicaciones desde el punto de vista de la provisión de energía. Vieron que hemos tenido algún tiempo con menos cortes, otros tiempos con una insoportable cantidad, ya por el 2011, 2012, más o menos, recuerdo que teníamos cortes que eran muy largos. Y nosotros y otros lugares del país, en la zona de Capital, por ejemplo, había zonas que estaban varios días sin luz. Esto tiene que ver, después lo voy a contar un poco, pero tiene que ver con el temor que está habiendo por la falta de inversiones en el sector. Porque el sector energético, sobre todo, sí, el sector energético en general, algunos más en particular, digamos, necesita una inyección permanente de flujo de dinero, permanente. Y eso se está complicando por la situación de las reservas en Argentina y las restricciones a los dólares del Banco Central y demás, cosas que lo vamos a aplicar un poquito más tarde. Pero bueno, quería decir esto simplemente de paso ya arrancando con ustedes, para que nos vayamos preparando mentalmente para algún tipo de problemas en este aspecto. Bueno, esperemos que no, porque la gente va a estar con 40 grados sin un ventilador. Mira, 40, Pepe, 40 vamos a tener mañana, que es 26 de septiembre. Imaginate lo que puede ser esto en diciembre, enero, ¿no? Sí, digo, no hay promedio de 40, más o menos, que es lo que vamos a tener en el verano. Bueno, ojalá que nada de esto ocurra, por supuesto. A ver, empiezo con Néstor. Néstor, ¿qué tenés para hoy? Bueno, vamos a estar contando, por ejemplo, que este fin de semana también comienza la Feria del Libro de Cacatí, contando la programación para la conferencia inaugural, que será esta noche, y todas las actividades que se van a realizar el fin de semana, ¿eh? Así que vamos a estar hablando también con seguramente algunos referentes allí de la cuna de poetas, para que nos cuenten cómo viene y de qué manera, en cuanto a las actividades y a los participantes de esta Feria del Libro. Bueno, estaremos contando también en el día de hoy, vamos a viajar a Santa Fe, vamos a hablar con una joven cantante que vive en San Justo, que estuvo en una de las ediciones anteriores de la Peña de los Saloncitos, es una de las jóvenes más importantes también del género chamamillero, folclórico de Santa Fe, Ángeles de Ló, eso será promediando ya la mañana. Vamos a estar contando las novedades de la televisión, después les voy a estar contando un documental de Wim Wender, este afamado director alemán que registró los viajes del Papa Francisco por distintos lugares del mundo, fundamentalmente en los tres primeros años ya de su pontificado, y lo registró en un documental con testimonios exclusivos y también la palabra del propio Jorge Bergoglio. Vamos a hablar de las novedades de la televisión que tenemos y bastante para esta semana que viene, con nuevos programas y por supuesto estar también hablando un toquecito de música, de cine, como siempre aquí en este espacio de Punto por Punto. Escuchame Néstor, no comentaste, no sé si la viste o no, pero una de las series del momento, y además está en Netflix, vos te amigaste con Netflix, así que... Más o menos me amigué. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ahora te enojaste otra vez ahora? No, 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 con los nuevos valores otra vez estamos medio indemnizados. Bueno, escúchame, ¿no hablaste de Cobra Kai? Es verdad, es verdad, no hablé, es un fenómeno, la verdad es increíble lo que está ocurriendo, no hablé porque básicamente no la miré todavía, pero hice un curso intensivo, una mirada intensiva de la serie The Crown, que cuenta la vida de la corona inglesa, la verdad me parece muy larga, son muchas temporadas, siguen filmando, pero bueno, todo el mundo me hablaba de esa serie y la verdad que es muy interesante, ¿no? Hay como una mirada muy particular acerca de la corona y todos los escándalos que fueron desarrollándose en los últimos, por lo menos, 50 años, ¿no? De reinado. Bueno, Cobra Kai, por supuesto, le cuento un poco a la gente que tiene que ver con la continuación, 30 y pico de años después, de lo que fue la historia de Karate Kid, doctor, ¿habrá visto la historia de Karate Kid, no? Sí, no, por supuesto, ¿cómo no? Claro, claro que sí. Con los mismos protagonistas, ya grande, por supuesto, dicen que es un fenómeno tan increíble el que está ocurriendo, porque no solamente lo está viendo gente de nuestra generación, digamos que fuimos los que vimos cuando teníamos 20 años o algo así, las películas. Así que muy interesante. Bueno, después, en todo caso, yo no me quiero meter en tu tema, pero después supongo que lo vas a... No, pero recomiéndela y cuente, 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 no, está bueno, está bueno, voy a tratar de verla el fin de semana. También vamos a hablar, obviamente, de los últimos dos días de actividades por la Semana del Comparcelo, esta noche, con una de las noches joven, y mañana se van a realizar distintos reconocimientos para esto, y también anunciando que en el mes de octubre, la primera semana, casi con seguridad, se va a estar anunciando la cancelación ya confirmada de la edición 2021. Ajá, y sí, claro, ya no hay tiempo ni posibilidad de prever nada que seriamente se pueda hacer, ¿no? Supongo que eso va a modificar también probablemente... Bueno, no sé cómo quedó el estatus del contrato, pero que va a modificar seguramente la continuidad y las condiciones de continuidad de quien se hizo cargo del carnaval este año, ¿no? Digo, de la organización. Efectivamente, lo que ocurre es que no hay vínculo contractual porque recordarán ustedes que se estableció a partir de este año que la relación, digamos, entre la empresa organizadora y la municipalidad sea anualmente, es decir, una vez que finaliza cada edición se resolverá si continúa esa empresa o no, digamos, o sea que por ahora no hay ningún vínculo, digamos, que una la municipalidad con la empresa, en este caso, Age Music. Ajá. Bueno, se verá entonces qué ocurre, porque yo honestamente no creo que este hombre haya ganado plata en este primer año de organización del carnaval y ese es un negocio que se amortiza con el tiempo y se empieza a ganar plata, no sé, en el segundo, tercer año, no creo que en una plaza como esta, digamos, y con tantos temas en el medio se pueda ganar de una el primer año, digamos, ser una inversión rentable, ¿no? A lo mejor sí, es una sorpresa para mí, pero bueno, veremos qué ocurre. Seguramente sería una sorpresa si esto ocurriera. Habrá que ver a partir de ahora si se va a trabajar para realizar un carnaval virtual, lo que por lo menos en el ambiente carnavalero lo ven muy difícil, ¿no? Porque es un formato muy complejo de llevarlo adelante y de realizarlo de manera virtual, digamos, ya prácticamente ninguna comparsa anunció tema, no hay nada previsto para el año que viene, no hay trajes, no hay nada, en general se desarman los trajes, por lo tanto va a ser muy complicado, digamos, de poder desarrollarlo en el formato de acuerdo a estos tiempos, ¿no? Que corren de manera virtual. Sé que por allí también hay algunos proyectos dando vuelta, de realizar una especie de exhibición en el anfiteatro Cocomarola, pero nada más. Lo cierto es que la semana que viene se estaría ya anunciando la cancelación definitiva, digamos, tampoco es algo que puede llegar a sorprender a nadie, ¿no? Es un secreto a voces y está claro que en este marco de situación en donde se va extendiendo la cuarentena y las restricciones fundamentalmente a todo lo que tenga que ver con espectáculos públicos o reuniones públicas, es muy difícil poder siquiera imaginar, pensar que se pueda desarrollar el candaval, ¿no? Ok. Bueno, Néstor, gracias. Quédate por allí porque le quiero hacer una pregunta a los tres. Pero ahora, Pepe, contanos, Boca jugó mal, pero se trajo los tres puntos. ¿Es así? Ganó sobre el final con un gol de su goleador, otra vez el Toto Salvio aprovechando esta vez para definirla sobre el final. Un partido de esos que podés pegar varios bostezos de esa realidad. Un partido flojo desde ese punto. Viste el tema que veníamos de ver un partido con una superioridad muy grande de Boca contra Libertad, con muchas situaciones que ha creado, más allá de los goles, había generado, había sido muy superior. Y en este caso no fue un partido de alto vuelo, pero en líneas generales terminó ganando por ahí el que más jerarquía tiene o el que más lo buscó en un partido, insisto, chato, como el que jugaron ayer Boca y BIM. Pero lo importante después sobre el final es que, o con el diario del lunes, en este caso es que Boca se trajo los tres puntos de Colombia que volvió a mostrar una solidez defensiva que está prácticamente con un paso en la siguiente ronda de la Copa Libertadores porque, bueno, se adueñó del grupo, está puntero, tiene que jugar dos partidos de local, lo que resta de esta fase y aparte con una victoria más ya va a estar consiguiendo la clasificación a los octavos del final. Así que eso en líneas generales a Boca lo va a dejar tranquilo por eso, porque fue de visitante, mucho tiempo que no ganaba por allí y terminó consiguiendo esta victoria que le permite estar cómodo al equipo de Ruso para encarar ante Libertad y Caracas los próximos partidos que le quedan de local. Pero en líneas generales no fue un gran partido, pero sí terminó ganándolo y eso me parece que en una Copa Libertadores de visitantes y después de tanto tiempo de pararte que juega dos partidos en una semana y consiga los seis puntos, me parece que en ese lado hay que rescatarlo y ver ese lado positivo para el equipo de Ruso. Y otra vez estuvo en Buenos Aires mirando el partido por televisión como lo hacemos nosotros. En definitiva... Sí, yo creo que, a ver, como hincha de Boca, digo, me parece que es un equipo que todavía... A ver, recordemos que antes que se inicie esta fase de la Copa Libertadores, todos decíamos, bueno, si se trae en empate más que agradecidos, ¿no? ¿No lo decíamos nosotros? Claro, la media... Montor en medio, plantel enfermo... Claro, la media inglesa, empatar de visitante y ganar después en tu cancha. Tal cual. Lo cual te sirve para pasar, pero bueno, venga para acá. Es más, deseamos en un momento, sería un milagro que los equipos argentinos sean protagonistas de la Copa Libertadores e incluso hasta poníamos en duda la clasificación de algunos. Bueno, Boca está casi adentro. Racing está casi adentro. River necesita un poquito más para ajustarse a la clasificación, pero depende de sí mismo jugando los dos partidos que le quedan de local. Defensa y justicia de estar prácticamente afuera porque no tenía puntos, lograr meterse en el segundo lugar en zona de clasificación. El único que, pero por plantel y por los rivales que tiene, era Tigre, que mantiene esa misma tónica, pero descubre que los equipos argentinos es como que terminaron de acomodarse en una Copa Libertadores que antes del parate no la tenían tan sencilla como parece que la tienen ahora. Sí, sí. Y desde el punto de vista, por lo menos, de Boca, yo creo que ayer, a ver, hubo un par de cosas inexplicables no en la conformación, sino en la manera en que pararon el equipo, pero de todas maneras, yo creo que lo que Salvio está significando para Boca en este momento, yo creo que va a ser el jugador tal vez clave de Boca en todo el torneo. Sí, es lo que está mostrando hasta ahora. Ojo que Carlos T jugó muy bien ayer, muy bien jugó. Pero uno ya conoce la... Muy bien, muy bien. La verdad a mí me sorprendió, yo no soy hincha de Tevez, tengo mis pruritos, pero ayer realmente me sorprendió. Y bueno, Salvio tiene un despliegue que es impresionante, realmente impresionante. Salvio viene de Europa, recordemos regresar el año pasado a Europa, como el jugador que le tenía que dar a Boca un salto de calidad. Convivió con muchas lesiones Salvio también, no nos olvidemos de eso el año pasado. Pero hoy aparentemente es un jugador que está bien físicamente, que está encontrando futbolísticamente su nivel, y aparte de todo eso le aporta gol. Y un jugador de este nivel que venga de atrás, porque siempre llega, ¿no? Porque antes del gol llegó para... Había tenido esa chance el primer tiempo, donde ahí justamente le estábamos viendo, que se está mirando el Telenor, donde Tevez asiste atrás y pega un remate en el travesaño, siempre llega, siempre está pisando el área. Y un jugador de ese nivel que pisa el área y que no necesite tantas chances para convertir goles, es muy importante para un jugador. Y eso me parece que hoy lo está haciendo Salvio, que sin dudas es el jugador más desequilibrante, más importante que tiene Boca. El problema que tenía Salvio cuando regresó a Europa era la continuidad en cuanto a los partidos por las lesiones. Algo que se le criticaba y algo por el cual no le habían dado la chance de seguir en Europa, por eso le dieron la posibilidad de volver a la Argentina, en este caso a Boca. Pero indudablemente, estando bien, es un jugador hoy a nivel sudamericano y a nivel del club argentino, tranquilamente para ponerlo en el podio de los mejores jugadores del final. Bueno, son las 8.35. Quiero preguntarle, no sé por qué no te detenemos en imagen en esto, ¿hay algún problema por allí? Ahí está, ahora sí te vemos. Ahí estamos. Ahora sí te vemos. Bueno, obviamente que no debe haber programa ni de televisión ni de radio que en el día de hoy al menos no dedico unas palabras al bochornoso episodio que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. ¿Lo vieron ustedes? ¿O vieron después el resumen o están al tanto de lo que pasó? Sí, lo vi, lo vi. Vi el resumen, no en directo, pero vi la información y la insólita explicación que dio el... ¿Y qué opinás? A ver, voy a usar dos líneas para suponiendo o presuponiendo que hay alguna gente que pudo no haberlo visto, por supuesto. Estaban en una sesión telemática, digamos, vía Zoom, tratando un tema importantísimo, nada más y nada menos que el destino del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de los Jubilados, digamos, básicamente. Estaba hablando, estaba en el uso de la palabra el diputado Carlos Heller y en un momento se vio que un diputado que en principio estaba solo llama a una persona, viene el que él dice que es su pareja, otros dicen que es su asesora, pero que no es su pareja formal, yo qué sé, ya problema de la vida privada. En ese caso, la sentó en el regazo, empezaron a hacerse unos mimos y en un determinado momento, en plena Cámara y en plena sesión, él dice que inadvertidamente él no advirtió que estaban en línea, pensó que estaban offline, digamos, le bajó la blusa y le besó un pecho, ¿no? El pecho derecho. Por supuesto que ahí se armó un escándalo inmediatamente, lo advirtieron al presidente de la Cámara de Diputados, se rápidamente, Massa aplicó lo que indica el artículo 66, bueno, hizo todo lo que debía hacer, se suspendió de inmediato a este hombre y además anunció la conformación de una comisión de cinco miembros para decidir qué sanción en un máximo de 60 días le iban a dar por ese episodio. Ahí estamos viendo un poco en imágenes, ¿no? Después, bueno, el diputado este empezó a hablar por los medios, a intentar justificarse, diciendo que, bueno, que se trataba de que le estaba mostrando su pareja formal, cómo le había quedado la operación, en fin. A medida que hablaba, más se enterraba, me parece a mí. Y finalmente se conoció que sobre la medianoche presentó su renuncia que fue aceptada obviamente de inmediato por el Pleno de la Cámara. Ahora, ¿qué opinás vos, por ejemplo, Néstor? Porque a mí me interesa conocer la opinión de ustedes también. No, vergüenza, vergüenza. Realmente que en estos tiempos sucedan estas cuestiones casi, diría, infantiles, de falta de ubicación con respecto a su función que desarrolla y cualquiera de nosotros que hacemos un Zoom o cualquier tipo de reunión de manera virtual, obviamente que ni se nos ocurre absolutamente nada. Realmente es insólito, es insólita las explicaciones que dio también de una intervención quirúrgica, una cosa bastante patética y, bueno, afortunadamente renunció. La verdad, yo pensé que no iba a renunciar y que iba a seguir como otros casos, ¿no? Que también deberían haber renunciado cuando se producen algunos hechos bochornosos y no lo hacen. Así que corresponde claramente que haya renunciado, ¿no? Pepe, ¿vos lo viste? Sí, sí, lo vi ayer y vi también algunas explicaciones que no lo podían entender de algunos periodistas de Buenos Aires que están intentando defenderlo, despidiéndole que... Ah, sí. ... las explicaciones y que se pudieran por las tardes y algunos. Primero, es que si estaba trabajando, estaba pasando a mi pareja mucha atención, ¿no? Porque si había un asesorito para que... Sí. ... ... intentando hacer otras cosas que trabajar. Después también escuché, como dijo Néstor, las inversiones en hacer, me parece que fue lo más justo que era la denuncia, pero la verdad que es una vergüenza como que nosotros empezamos a traer a nuestra pareja o a lo que sea acá en el sur y que estamos más prestando atención a eso que a lo que estamos hablando nosotros. Es una falta. Primero, que eso se debe también al pueblo y una falta de respeto en el sur. ¿Julio? No, la misma sensación. Yo lo vi en directo, lo vi en vivo, no estaba prestando atención en realidad, igual que el diputado, pero veo el enojo de masa y veo que Camaño le dice pero explíquenos qué pasa porque no estamos al tanto. Y ahí me empiezo, ahí sí, sigo el hilo y veo una cosa que yo no. Yo pensé que era una cargada, entendí, bueno, después entendí todo, sí, vergüenza, vergüenza total y absoluta, la misma vergüenza que me dio cuando me llegaron los audios que se le atribuyen a Susini, acá en Corrientes, la misma vergüenza y hubiera tenido también la misma actitud y no esperar que el gobernador lo releve del cargo de consejero, debería renunciar él solo. En este caso, este hombre, después dan los antecedentes, a mí, yo nunca, como abogado, no me guío mucho por los antecedentes porque en definitiva, Jorge, tiene que ver con el comportamiento en ese caso puntual. Pero, ¿te parece que los antecedentes no son importantes? O sea, lo que estamos haciendo... Barra brava de River, se peleó con la policía, recibió un disparo en el ojo, se fue a Salta, no veía yo por dónde le estaban encontrando. El comportamiento... Un antecedente por denuncia de violencia de género, ataque a mujeres, toma de tierras... Está bien, pero en este caso esto no es violencia de género en sí, es una cosa que es inexplicable al ojo del mundo. El mundo nos está viendo en este momento y está diciendo, che, qué institucionalidad tienen estos tipos. Desde el 83, evidentemente, no aprendieron nada. Eso es lo que yo entiendo. Muerto de vergüenza como argentino, muerto de vergüenza por los representantes que tenemos o por el representante Amerí, digámoslo así, porque no tenemos que a los 290 diputados de la Nación crucificar y asesinar por esta cuestión. De todas maneras, bueno, funcionó rápido, rápida de reflejos la Cámara porque como dice Pepe, hay gente que todavía puede intentar defender el comportamiento de este salvaje, no sé cómo calificarlo, no me gustan mucho los apelativos, pero no sé de qué otra manera calificarlo a este hombre, que bueno, por lo menos tuvo el tino, acá estoy viendo en Infobae, que recibió varios mensajes desde el momento, calculemos que eran las 6 de la tarde, 6 y algo cuando se produjo este hecho, 6 y cuarto, y hasta la medianoche que se produce la formal renuncia, recibió una serie de mensajes que le mostraron cuál era el único camino posible a seguir. Debía renunciar, dice acá Infobae, efectivamente, es lo que pasó con este hombre, que ni siquiera sé cómo él llegó a ser diputado nacional, es increíble. Es que ahí está, por eso yo digo, bueno, Pepe y Néstor, gracias chicos, enseguida volvemos en el otro blog que estamos en contacto nuevamente. Muy bien. 8.42, justamente Julio, lo que yo quería decir es que, por eso disiento de esa parte de tu postura, quiero decir... yo entiendo, pero yo te digo como abogado nomás, los abogados mucho en ese sentido, esto es lo que te quiero explicar, cuando nosotros tomamos un caso, vamos al caso en sí, digamos, y después entró a robar, antes, lo dejamos medio de lado, pero es como abogado, pero a mí me parece que no es el común de la gente, no. Está bien, es tu opinión, por eso le la respeto. Yo creo que, justamente, mira, nuestro productor, mi productor ahí en Rosario me está preguntando, che, vamos por ese lado, yo creo que todo el mundo va a ir por ese lado, a mí lo que me interesa es lo siguiente, por eso yo digo que para mí es muy importante el tema de los antecedentes, muy importante, ¿por qué? Porque esta es la, para mí la verdadera cuestión detrás de esto está ahí, no está en el hecho íntimo al que todos, del que todos fuimos testigos porque este hombre ni siquiera sabe manejar el programa del Zoom, digamos, básicamente le pasa por eso, ¿no? Porque a lo mejor muchos de los diputados y senadores, probablemente, que no estaban en cámara podrían estar haciendo algo parecido, estar en el ámbito de la intimidad, estar en su casa. Y se lo veía a Gioja que no sé qué le estaba pasando y estaba así, o revisando un celular allá abajo o durmiendo. Estaba durmiendo. Pero bueno, está bien. Yo estaba durmiendo, las pinas lo agarraron cambiándose la camisa, Bullrich puso una gigantografía, Leopoldo Moró, otro impresentable, tirado en el sillón, durmiendo a pata suelta, pasa todos los días. Ahora, en el caso este, fíjense, en el caso, a mí me parece el verdadero tema de fondo es lo que vos dijiste hoy, cómo llega este hombre a diputado, por eso digo, no sé cómo poder separarlo de antecedentes, cómo llega a diputado este tipo. ¿Por qué? Pero no es sólo el caso de él, no es sólo el caso de él. Acá nos pasa también, decimos, ¿cómo este tipo está sentado ahí? Nos pasa en muchos ámbitos, no tiene la menor formación, no tienen... En muchos países del mundo, el servicio público es un honor al que no cualquiera llega, es un sitial al que no cualquiera llega, ¿no es cierto? Por supuesto, Jorge, un honor de los más altos que vos podés tener como galardón a lo largo de tu vida. Exacto. Y lo ostentás después con orgullo, digamos, con antivez. Claro, y en general, en la Argentina, el servicio público, ¿qué es? Una forma de salvarse, más o menos, o de asegurarse por un tiempo un buen pasar y la posibilidad de hacer negocio, etcétera. Este hombre que ha dicho que antes de ser diputado fue changarín, hacía... fue albañil, cortaba el césped, hizo de todo, puso un negocio de fumigación, hizo de todo. El tema es... No me refiero a esos antecedentes, que son por demás decorosos, por supuesto, y qué mejor que alguien que hizo esos trabajos, por ejemplo, alguien que hoy está haciendo esos trabajos, mañana o dentro de un tiempo pueda llegar a representarnos. El problema no está ahí, el problema está en el sistema que permite que un tipo como este, que evidentemente fue puesto de relleno en la lista, porque señores, anoche Débora Plájer lo descubrió perfectamente, que no tenía la menor idea de lo que se estaba hablando y votando en la Cámara en ese momento. Ese para mí es el tema más grave. No tenía la menor idea. ¿Por qué? Porque estas personas resuelven sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. ¿Ustedes entienden eso? Este hombre era el tercero en la lista. Era el tercero. El primero fue senador, la segunda que como corresponde hombre-mujer, claro, hombre-mujer, 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 la segunda creo que también subió como legisladora y entonces asume él como diputado. Digo, nos comemos cada sapo en las listas que votamos. Hace años, ¿eh? Nos comemos sapos enormes y ponemos sentamos en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores a ignorantes perfectos o perfectos ignorantes si se quiere. Tú decís allí no puede ser que esté un tipo que sea popular solo por el hecho de ser popular porque después pasa y ha pasado acá también. Porque después vos le haces el resumen de lo que dejó a lo largo de cuatro o seis años y es paupérrimo, ¿me entendés? Es paupérrimo. Vos conocés el tema, conocés de lo que te estoy hablando. Entonces, se nos tiene que y yo creo que en eso deberíamos avanzar en darnos a los a los ciudadanos la posibilidad de seleccionar más, de hacer más una sintonía fina sobre qué es lo que vamos a elegir. Este sí, este no, este sí, este no, este merece, esta no merece. Y otra cosa, deberíamos tener esa posibilidad. porque nos pasa muchas veces, le puede pasar, estoy seguro que le pasa a ustedes también, que a veces van al cuarto oscuro y dicen, che, qué lástima que este tipo porque me gusta. O qué lástima que esta mujer está acá al lado de este delincuente. Por supuesto que sí. ¿No es cierto? Claro, qué lástima que está al lado de este, porque te juro que yo lo votaría. Lo que pasa es que si le voto a ella, entra al otro. Entonces, prefiero que no. O sea, en cierta forma, está viciado lo que estamos eligiendo. Por eso, deberíamos ir perfeccionando esas herramientas en la democracia, porque si no, nos pasa esto. Este hombre, claro, anoche se habrá querido matar porque es probable que sí, que haya sido albañil y todo lo más y es probable que haya llegado este día, haya dicho, bueno, cuatro años me salvo. Claro. Claro, sí. Estoy del otro lado. No sabemos, a lo mejor no tuvo la gentileza de regalarle la operación a su asesora, amante, no sé qué, pareja, mujer, no es su esposa. Creo que se separó él. Se separó de una dirigente social también, que es del mismo frente que él, que acompañaba al Loso Libri como candidata a diputada. Sí, sí, sí. Así que a mí me parece que el tema de fondo está ahí, porque ¿saben qué? Graciela Camaño, por ejemplo, estaba indignadísima diciendo que es un espectáculo triste y hay que sancionar inmediatamente. Graciela Camaño le dio vuelta la cara de un sopapo a Carlos Kun, que le pide la sesión. Sí, claro. Ante los ojos del mundo también, porque eso trascendió, ¿no es cierto? Y nos indignamos más por este tipo de cosas y no porque, porque, por ejemplo, ¿no? Ayer salieron todos muy cocoritos a decir, no, expulsión inmediata, todo el mundo indignado. Y al senador Alperovich, acusado por su propia sobrina de someterla y violarla, con el conocimiento de su propia mujer, un escándalo, pero que uno diría tenía que haber durado menos en el Senado de lo que duró este hombre en la Cámara de Diputados. Hace 20 días o un mes, nosotros le mostramos acá en Cámara el pedido de renovación de licencia en el Senado de la Nación, de este hombre que por otra parte es el más rico de Tucumán, junto con Manzur, la debe estar peleando ahí el gobernador. Está de licencia, su padre le dieron licencia. O el caso mismo de este hombre, de Susini. Está bien, consejero del gobierno, pero Valdés no tiene la culpa de lo que sea este... No, no, por supuesto. ¿No es cierto? Incluso te digo más, creo que Valdés en su condición de abogado actuó bien. Cuando recibió la primer noticia, la noticia criminis, como decimos los abogados, dijo, no, no, bueno, esperemos un poquito, investiguemos un poquito a ver si es o no es. Claro. Cuando fue creciendo... Como bien me dice un amigo acá, Mirá, Mirá, Julio, Graciela Camacho debería tener vergonza de lo que hizo en el Consejo de la Magistratura con el tema del corte de luz y demás. Eso es mucho peor. Ella cree que ya lavó todas sus culpas y que está en una etapa, digamos, de brotes verdes. Está confundida también. Ya es una figura vieja que tendría que dar paso, no porque sea vieja, sino que se entienda bien lo que estoy diciendo, ya tendría que dar paso a la nueva generación. Yo la veo a ella y automáticamente lo veo al marido y todos ya sabemos lo que implicaron, lo que implicó este matrimonio en la política argentina. Y lo que sigue implicando. Y lo que siguen implicando. Que den un paso al costado, que se queden quietos y que entre otra gente, Jorge. Finalmente quiero decir que, y en base a todo esto, yo creo que muchos integrantes de la clase política o los dirigentes políticos en general están jugando con fuego. porque están disponiendo, miren, hace dos días salió una disposición judicial, el título era muy cómico porque el título decía la justicia ordenó que Máximo Kirchner no pague los impuestos. O sea, a Máximo no le quedó otra porque Máximo tenía una gana enorme de pagar los impuestos de sus propiedades, pero bueno, la justicia le ordenó que no los pague, así que tuvo que, es un hombre que le hace caso a la justicia, está derecho. Yo cuando le dice, a ver, pero ¿qué pasó? Le ordena a la intervención de la administración de las propiedades que pague la intervención, pero no Máximo, no, no, no. Máximo no. Cuatro millones y pico de pesos. Están jugando con fuego porque están haciendo estas cosas que son en un momento además tan grave en el que la gente tiene tanta, las personas tenemos tanta incertidumbre, no sabemos, no digo que va a pasar en diciembre, no sabemos que va a pasar la semana que viene. ¿Te puedo decir algo respecto de eso que estás diciendo? Totalmente cierto y de acuerdo con vos, ya tuve un par de reuniones con amigos, amigos míos, amigos de los más cercanos, y surge el tema inevitable, ¿no? ¿Qué respuesta nos dio la democracia? ya varios de mis amigos tienen hijos un poco más grandes que mi hija que tiene 14, 18, 19, ya están entrando a la facultad y ya le plantean cosas a los padres, obviamente, a mis amigos. Y vos sabés que me está preocupando y el viernes anterior tuve una charla bastante extensa con dos o tres de ellos que me escuchan, me respetan, tratando de hacerles ver porque me dicen tienen que volver los falcons. Vos sabés que está empezando hay que sacar los falcons de los lavaderos. Bueno, esperá, 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 porque así como decís vos también, dije yo, epa, hijo de la democracia, porque el que me dijo eso es hijo de la democracia, entonces le digo, ¿por qué decís eso? No, pero no es la primera vez, estoy hablando con tutores también del colegio de mi hijo, está empezando, estoy teniendo preocupación, no miedo, pero preocupación de que eso, de que eso, de alguna manera, 40, no sé, 30 y pico años, 40, no sé cuánto tenemos desde el 83 a la fecha, lleguemos a decir, no nos dio nada, no nos están dando nada esta manga de ineptos. Mirá, por eso Julio, yo lo quiero decir lo siguiente, primero quiero dejar bien en claro que no auspicio ni nada de eso, pero hay que mirar un poco los antecedentes cercanos. ¿qué surgen de los momentos en que las sociedades se cansan de sus dirigentes? ¿saben qué surgen? Surgen los Bolsonaro, surgen los Trump, surgen los líderes que le dicen a la gente, ¿saben qué? que se pone enfrente a un micrófono o a una cámara de televisión y se sientan y les dicen a la gente, ¿sabe qué? ¿con mi gobierno yo voy a meter bala a los motochorros? La gente los va a aplaudir en su casa, los aplauden en su casa. ¿Por qué? Porque la gente siente que uno siente, vos sentís que a tu mamá la pueden matar por un teléfono celular o por una cartera. En algunos lugares como la provincia de Buenos Aires está invivible. Lo vemos todos los días en los noticieros. No importa que se trate de una mujer de 80 años que se fue a comprar medio kilo de morrones a la verdulería de la esquina, los tipos no tienen ningún problema. Bajan de la moto, baja uno, el otro le espera, le arrastran 30 metros y no tienen problema si la matan. Entonces aparece un tipo que te dice no, ¿con mi gobierno? No, no, ¿qué puerta giratoria ni nada por el estilo? Yo voy a impulsar que el cumplimiento sea de prisión efectiva o que te... Por ejemplo. En mi gobierno el que roba ¿vieron que en tal lugar les cortan las manos y lo hacen en público? Bueno, yo no le voy a cortar las manos pero voy a ir por la mano dura. Esos líderes que en general suelen ser populistas de derecha vienen a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. porque yo estoy seguro que en muchas conversaciones como dice Julio de los amigos o este... ¿cuántas veces decimos o nos llega un video por ejemplo, ¿no? De que lo agarraron... Ayer pasó en la esquina de mi casa ahí en el sindicato de Luz y Fuerza. Justo yo llegaba la policía estaba de contramano todos agarraron a un... a un... a un ladrón lo tenían ahí en el piso el otro se había escapado lo andaban buscando, ¿no? La gente indignada. ¿Cuántas veces recibimos un video o nos pasó escucharlo, ¿no? Recibimos un video en donde la gente lo agarra a un tipo que les entró a robar o que le arrastró a un chiquito sacándole la bicicleta o lo que fuera lo agarran y lo amasijan casi hasta matarlo. ¿Cuántas veces escuchamos decir bien hecho? ¿O no vamos a ser los hipócritas? No, no, por supuesto. ¿Cuántas veces escuchamos decir viene, está muy bien? ¿Y saben qué? No está muy bien. Pero el problema es que ya estamos cansados de sentir que por un lado decimos che, la policía no hace nada acá viejo no hace nada y después vos empezás un poco a ver y la policía sí hace pero los tipos te dicen escuchá, me gano 30 mil pesos hermano me voy y me meto allá en el barrio más bajo de la ciudad o de la localidad o de lo que fuera arriesgo mi vida lo pongo a disposición de la justicia y yo sé que mañana a las 8 está fuera sé que mañana a las 8 está fuera entonces es demoralizante todo eso por eso digo están jugando con fuego yo honestamente no creo que porque la gente quiera que vuelan los falcos saquen de los garajes como dice Julio que dicen sus amigos no, no, no digo por eso es que verme entiendo claramente y estás bien encaminado en cuanto a tu análisis yo te digo una respuesta extrema que escuché y que me preocupó claro porque no viene de un hijo de un almirante que quedó enojado porque al padre lo metieron en cana en la época no, no, no es un amigo mío común un laburante de mi edad que vivió toda la transición que entendió la democracia y se la inculcó a su hijo Julio y cuando digo están jugando con fuego no hablo solamente por estas cosas sino sino que tiene que ver con la inseguridad sino con lo que hacen los dirigentes con lo que hacen nuestra propia cara in our faces como se dice ayer una ministra yo le voy a contar ahora la historia una ministra que tiene 20 propiedades ministra de gobierno nacional que tiene 20 propiedades declara entre otras cosas que tiene propiedades que salen 5.600 pesos no 5.600 no 560.000 no 5.600 pesos lo tengo yo en el bolsillo en este momento 5.600 pesos es la ministra que dice que es absurdo que el metro cuadrado en la Argentina esté cotizado en dólares y claro si usted tiene cotizado ante la oficina anticorrupción presentada una declaración jurada con una casa que vale 5.600 pesos una de sus 20 propiedades y ahora les voy a contar qué ministra es y cuánto dice que tiene cuidado con joderle tanto a la gente insisto cuidado con joderle tanto a la gente cuidado con los sucini con los amerí con los camaños con estos que se pasean en tu cara como que vos sabés porque los conocés perfectamente y que de golpe son millonarios es un momento es un tiempo distinto la gente está muy alerta el otro día alguien me decía Pablo acá que es un oyente nuestro me decía che pero será posible y yo no no ojo la gente está muy alerta está muy atenta la gente porque nos venimos tragando sapos hace muchísimos años muchos 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 años y yo creo que la gente está hoy muy atenta y yo no hablo de ideologías no hablo hablo en general de cómo hay muchos dentro de los dirigentes entre los dirigentes políticos y entre la gente que nos gobierna que piensa que que a todo el mundo se le puede mentir te decía Lincoln vos podés mentir a unos pocos todo el tiempo podés mentirle a muchos durante algún tiempo pero no podés mentirle a todos durante todo el tiempo cuidado con eso las nueve en punto hacemos la primera pausa y ya venimos 2 等 2 11 19